Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Y bueno, en esta ocasión, como les había dicho en el capítulo anterior, pues bueno, vamos a ir descubriendo cosillas que nos faltan Ya son muy pocas aquí en Skyrim, pero parece ser que son muy pocas Y en esta ocasión me he encontrado que en el mapa no había descubierto yo esta parte de aquí Digo, la podríamos rodear para ir a ver, es un campamento, simplemente no hay nada Pero estas ruinas yo no recuerdo haberme subido ni nada Así que vamos a averiguar qué pedo, qué hay aquí, güey Ah, no, sí, ya me acordé, sí, ya me subí y estaba por acá yo en un árbol Aventándoles flechas Estas son para las ruinas de los Doemers, que podría ser Podría ser que es las pinches minas donde está lo del léxico este Y estaría bueno investigar, la neta, porque Yo no sé, ya no sé ni dónde estaba ese, lo del léxico y demás Total que lo traigo y es un objeto de misión y no me lo puedo quitar Ay, son tantas cosas A la madre, ahora acá hay un güey Y por aquí también me llegué a topar Hijos de la mierda Es esto, el campamento Sí Ya valió madre, me voy a Me van a ver feo ¿No? Ah, no, miren qué rojo, pero me los marcan rojo Como si fueran enemigos Pues muy extraño y lo que quieran, pero pues A ver, déjenme ver si ¿Qué es esto, güey? Carnal, ¿no vendes cosas? Pero que no No mami, está solo, güey A ver qué hay aquí Ah, chingas, están peleando con un oso No hay nada, eh Están peleando por allá, seguramente Curan envenenamiento Tienen puras pendejadas, güey Uy, ahí está ese güey A ver, que no se da cuenta Lingote, ébano, oro Oro Total Que no había descubierto yo esto Escucho un oso Ah, ya lo vi Aquí está el güey ¡Uh! Ahí viene el chingar, ahí viene el chingar Dale, pinche osito, mala onda Oli Oli, oli Vente, pinche osito Ay, cabrón, hasta me espantó Ayúdame, puto Ayúdenme, pinches culeros No, mames, entre todos Yolo Putazo A dormir A dormir Osito A dormir Cagado Cagado Vamos a meternos a esas minas Digo, ya descubrimos este pedo Y es X X madre Como saben, pues me uní al imperio Y eso, pues Ni me la hacen de a pedo Estos carlanos, güey Bueno, vamos aquí Oh, que es lo del léxico Rúnico aquí, güey Pero no estoy seguro Ah, no mames Me puedo meter desde acá Y salto a esos cabrones Muy bien, muchachito Muy bien Oigan, y por acá ¿Me puedo subir? Sí, me puedo subir Pero Me van a escuchar Esos culéis Así que Vamos a matarlos ¡Súbete! Xe madre Vamos a matar Los dos ormas ¿No? Digo O sea Chéquense cuánto oro traigo 72.005 de oro ¿Saben qué compro? Cuando veo flechas de ébano O de Daedricas Que son muy raras de encontrar Compro eso Como que lo que más vale En este mundo de Skyrim Vamos a distraerlos Vamos a matarlos hasta allá Porque están por aquí Estos güeyes No quiero que me vean Yo soy toro Que es a la verga Bom Se pone que ahí viene Güey Pero no Ni lo veo Oh, miren Para allá hay algo Que no he descubierto Pinche dilema Muévete, muévete, muévete Para allá hay algo Que no he descubierto ¿Hacia dónde estoy volteando? Por aquí hay algo Vamos a ver, ¿no? Digo Ya sabemos que aquí están las ruinas Y puede ser que aquí sea Donde está lo del léxico rúnico Entonces, pues no hay tanto pedo Enhebronel La pinche misión de las uvas De Jazz Va y puta ¿Cómo me está costando? No encuentro No encuentro No encuentro Estoy seguro que te las puedes Adjuntar a tu inventario Con Con un código, güey Pero ¿Te encontré ese código? Está un poquito pelado Un poquito pelado Muera, sí Por Ay, no Cállese, puto Cállese, puto Y ven cómo se glitchó la mano Cállese, puto Cállese, puto Cállese A dormir A dormir Mi gatito Hermoso Yo dije Un dragón, güey Luego lo volteé hacia arriba Y dije Ya valió Caca, güey Pero pues no Era un pinche gatirri Una cabra Un lobo Un zorro No sé qué Madre sea Estaba leyendo Acerca de la historia De Skyrim Y cómo lo hicieron Y todo este despedo Ah, miren Aquí está Y noté Algo curiosísimo Que según dicen Que se implementaron O sea, que sí hay serpientes Pero yo nunca he visto Ni una, güey No sé de qué putas Estén hablando Si son serpientes De piedra O de de veras O O No más Ay, güey Ay, güey ¿Qué pedo? Vi a un güey También ahí ¿Se acaba de morir De la nada o qué? Vamos a ver Si me puedo meter Luego hay cosas No Aquí hay una Una raíz de Nier ¿Qué pedo? ¿Se acaba de morir? Ah, ahí da Ay ¿Es en serio? Bueno En lo que se le ocurre Pegarme y no Estamos de caza De acuerdo ¿Pero por qué? Se me pone bien loco O sea, no me va a pegar Ni nada, pero Extraño, eh O sea, te curo Y me estás Madreando todavía Yo lo hice Con el fin De que no Empezara a mamar Güey Pégale duro Carnal Creo que Hay que enseñarle Este tipo Qué pedo Qué pedo, ¿no? Vamos a utilizar A este Este príncipe De Aedra Está bien Hardcore A la Burger Hijo de la Chingada O sea, son Cazadores ¿Por qué me Atacó, güey? Qué pedo Se cazaron A este Carnal ¿No? Obviamente ¿Pero por qué Vienen Vienen De acá Arriba Al haber Algo, güey? O eso es Lo que a mí Se me hace, ¿no? ¿Quién sabe? Unche Catanota Güey No mames Bueno, pues Ya está Haciéndose De día Alteración Detectar Vídan Ay, güey Ay, güey ¿Qué pedo, qué? Oh, es para ir Para allá Sí, pues No mames Si no, entonces ¿Para qué estaría, ah? Ah, está bien No mames Imagínense Estar aquí Sentados Viendo el paisaje Con un chocolatito Caliente Es que bonito, güey A ver ¿Cómo chingados Me regreso ahorita? Ah, sí se puede Debe haber algo Ok, no hay ni más ¿O será que está ahí arriba? No sé ¿Por acá? ¿Se puede? Hasta parece camino Este pedo Yo no puedo ¿Por qué será? Ay, por aquí Sí se puede Pero está bien Empinado Está, güey Qué obra Qué obola Sí, qué obola Una saliente Una piedra saliente Muy extraña Pues es como yo Me subo A las pinches Montañas, güey Qué pedo Aquí No puedes ir En esa Aquí ya llegó Llegué hasta El fin del mapa ¿Qué pedo Con eso? Ay, estoy viendo Esto ¿Ya vieron? Pero según este pedo Ya no puedo Ir más para allá No mames O sea, y ve Fíjense que sí Encontré el glitch Más cagado del mundo Estoy flotando De hecho O sea, llegué Al fin del mundo Y aún así Es camino Por donde sí Podría pasar, güey No hay nada Concreto No hay ni madres Típico Ahora sí Me troleo el juego Bien cabrón Cascada ¡Woohoo! ¿Y acá qué pedo? ¿Por ahí hay algo? ¿Qué pedo? A ver, ¿dónde estoy, güey? ¿Y estas cascadas? ¿Qué pedo? ¡Ah! Este es el de la cascadota Creo Sale, deja joder ¿No? Sale A ver, déjame checar Este pedo Me intriga Me intriga Este desmalte No sé si esto sea ¿Qué coño es eso? ¿Qué putz es eso? Es una cabra Miren cómo está mal hecho el juego Cuando se ve aquí el agua Cagado, ¿no? Creo que ahí hay un lobo No sé qué más ¡Holi! Un oso Está muy grande, güey Un oso Vente, pincho Si toma la onda Miren, miren Miren cómo le gana la corriente Nada, nada Nada, cabrón Miren, miren Qué cagado, güey Pucho, eso todo pendejo, güey A ver, vamos a matarlo Luego se va en contra La corriente bien cagado Bueno, de hecho Con la corriente que diga Ya te empute Ya te empute Miren, miren Ahí ya se glitchó Ya se glitchó Después de un ratito se levanta A ver si se levanta Ah, güey, ahí está O si toma la vibra A la verga, carnal Ah, ¿vieron? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso? A ver, aguanten Alteración Detector de vida Hasta se me salió la baba, güey Oh, que la chingada Pues no estaba tan fuerte, eh La corriente Órale, güey Miren, se puede ver Cómo le entró Justamente Estoy adentro del oso Qué loco Ya se buggeó Ya no lo puedo seleccionar Ni nada No me da para Para agarrar mis flechas Es que más bien Ah, bueno Nosotros vemos que está aquí Pero la corriente Ya se lo llevó De hecho Eso es lo que pasa No, aquí no era lo de la cascadota Güey Ya me alejé bien cabrón De donde Estaba la madre esta Del léxico Ah, chingada Léxico runico, güey Se vio todo negro, güey Y dije Ah, la madre Está bien profundo ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Tienen unos pinches glitches Bien raros Oh, es que aquí hay un campamento Este es el campamento De esos pendejos Miren, ya no me pasa nada Si me paro en él ¿Se vio? Ay, güey Esos no me la aguanten Ay, güey Tapé un poco el micrófono Para no dejar los sordos También ¡Holi! Esta misión Yo ya no entendí ¿Qué pedo? ¿Ven que ayudé A los renegados En Markad Y que no podía Entrar a Markad? Pues Está extraño Ah ¿Qué pedo? Cállate, pendejo Te mato, eh Al chile Total que los ayudé Y todo Y X Ya de ahí Ya no pasa esto La cuenca será nuestra Ya no es lo único que dicen Pero bueno Voy a aventarme este pedo A ver Si Si es aquí Lo del éxito rónico Es que no No recuerdo Pero Si fueron como De estas misiones Así está el otro ahí Vale, vale Vale Osh Acá Que haga eso Este wey Que se atore con todo Le llamo a unos Que se agachaditos Porque está aquí adentro Ese wey Son las flechas Orcas A la madre ¿Dónde está? A ver Aguanten Vamos a recargar Esta madre Ahí está Ya te vi Swim Biches Y esto era como que Orale wey Que pedo con su color de piel Está muy naranja Ah no Así eran estos wey Si es cierto Era lo que les iba a decir Que en esta misión Orale wey Que pedo aquí Esta misión Los wey son así Porque están infectados Con una madre extraña Y están así Como que Con un dios Que es como de plantas Aquí había otro wey Arriba ¿Qué pedo? Total que no recuerdo Si era para abajo O era para acá Ah esta es una trampa Esta madre Chequen Que loco Que como la cagaron Ahí Vieron Porque pega Con esa madre Y esto Ha de ser la salida Entonces Ah no Aquí está esta madre Yo dije Ha de ser la salida Y la entrada es por allá Pero pues no A ver No, no Mejor no ¿Para qué le hago a la mamada? ¿Qué tal que me pasa Como en los capítulos anteriores Que comencé todo Desde atrás Wey Luego es un pedo Que es ligero Está chido Y opté por la armadura Ligerita Porque están más bonitas Aparte Wey Pero Imagínense Si no Wey Pues Hasta donde lleguemos En este En este capítulo Banda Y yo ya le voy a continuar Después Porque Se ven que luego Está bien culero Este pedo Nos sentamos capítulos Y capítulos De esta madre De esa madre Es de lo que está infectado La gente de aquí Pico todo Chaqueto Ah mi pico Está bien Pro Está encantado Y básicamente No puedes encantar Picos Así que pues Está bien chido Orales Wey Este es el de Kinnare Ay wey Mi nariz Mi nariz Aquí habían unos Weyes Yo recuerdo O sea No mames Si estos eran Cuartos Y aquí habían Weyes Y no hay nadie O sea No mames No se Si miren Siguen muertos Que cagado Ya he jugado Más de 48 horas Wey Era para que Ya se hubieran Vuelto a revivir Y todo ¿No? Que extraño Wey No No pues No hay nada No creo que topemos Nada Pero no estoy seguro Si es aquí o no Porque de estas Pinches ruinas Hay un resto Un cobrecino Un cobrecino Vacío Este pedo Siempre ha sido Un desmadre Wey Wey Para mi Aquí habían Unos maguitos Siguen muertos Estos abiertos De patas Wey Que bonito Lugar Y no más Si Pero ya me acordé Esta Esta mina Esta Pero Súper Súper Extensa Wey Luego llegas Unas cuevas Y demás No mami Está bien Difícil ¿A poco Ni aquí Ni los Robotsotes Son No Manos No hay nadie Wey Sigue Sigue normal O sea No se ¿Cómo se llama? No Este No se ha restaurado Nada Wey Nada Ven como son Como plantas Esas madres Bien extraño Wey Aquí también Había un wey Abajo hay un cofre Vamos a ver Lo del cofre No Que putas Me voy a meter No hay nada Sigue como Si Nada Que extraño Wey A lo mejor Y por eso No se regeneran Las cosas Porque son De las Misiones Wey No Aquí me había salido Un robot A ver si ahora Si me sale Uno Miren como Esas líneas Que se ven Es este Un hipervínculo Para cuando eres Programador De juegos Y bueno Lo que hace Pues es que Que te permite Que si Las piezas De un solo objeto Están muy alejadas De la otra Pues estén Estén vinculadas Para obtener Lo que tú quieras Ya sea que Este esté Bugueada Con la parada Hagan de cuenta Y este está En el aire Pues puedas Tener lo mismo Básicamente Todos los juegos Lo tienen Todos 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 Porque por raro Que parezca Que estén Hechos A base De un solo Molde Pues Pues no No están Hechos A base De un solo Molde Pueden Licharse De una manera Bien Estrafalaria Wey Aquí había Gente También Ya valió Pito No creo Que sea Aquí Van Pero Pues bueno Esta parte También Tiene Unos Cofres Escondidos Que los descubrí Nada más Por andar De pinche Mamón Ni las pinches Arañas Esas robóticas Me salieron Ni nada De aquí salían A ver Aquí también salían Un chingo ¿Se acuerdan? Y ya había Obtenido yo De hecho Mi Mi arco Mi arco El que traigo Ahorita No Ahí Nice 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 No estaba ahí Segura Si es por esta puerta O era por la otra No Pues si Si era por aquí Debería de haber Unos Morditos Ahí están Mildes Si me acuerdo Re bien De como Los estaba Yo matando Por acá Estaban Los cofres Escondidos Para allá Hay uno Miren Donde estaba Bueno No lo recuerdo Pero estaba Uno encima De un techo De esas Madres Y andaba yo Brincando Por todos lados Buscando Pendejadas Por acá Había otro Y por allá Había otro Está bien Chido Esta parte Si me gustó Mucho Hay de todo Lo extraño Se me hace Que no haya Nadie O sea Que no se haya Restaurado Nada Llevo más de Mínimo Llevo más de Siete días Jugados Más de Pinche Siete días Jugados Y no No se ha Restaurado Nada Aquí también Salían Arañitas De esas Ah Aquí tenía Yo que Matar A un Güey Estaban Aquí Unos Güey Ahí Parados Ah Sigue Activado Miren Que Cagado Como que Las gradas De aquí Miren Que Que Culero Puras Mamadas Que Bonito Lugar Miren Como se Ve Les quedo Bien Chingón Estos Son unos Expertos Para Hacer Juegos Los De Bethesda Son Bien Chingones La Neta Ya ven Por Ejemplo El Fallout Bueno No a Todos Les Gusta Pero Es Un Buen Un Buen Juego La Neta Bien Chido Y Está Hecho Por Bethesda También Hace Poquito Me Enteré De De hecho Aquí Vienen Unos Culeros ¿Por qué Me da Toda La Vuelta Por Aquí Chinde Tu Madre Olé Miren Ahí Están Las Líneas Esas Que Les Digo Otra Vez Son Vinculadas Hasta Acá Está La Otra Pieza ¿Ya Vieron? Que Loco Y Aquí Es Para Allá Arriba Pero Me Acuerdo Bien El Camino Sin Pedos Aquí Es Un Desmadre Pero Chulo We ¿Ven Como Si Está Bien Extenso Este Pedo Para Para Que Uno Dijera No We No Está Nada Extenso Está Bien Cortito Que No Sé Qué Aquí Ya Me Iba Por La Orilla Por Miedo Que Se Activara Esa Madre Ah Genial Olé Órale Güey Está Cabrón Pues Bueno Vean Si resisten Los Vergasos Chulos Ya Cállate Perro Qué Pedo Cómo Se Buggeó Ya Vieron Pongo Que Era Por Aquí No Estoy Muy Seguro Esto Si No Me Acuerdo Eh Para Que Usted Vea Total Que Ahora Si Nos Topamos Con Ese Güey Aquí Más Bien A Esta A Esta Altura Del Nivel Apenas Están Regenerando Las Cosas Que No Me Hubiera Salido Ni Madres Realmente Echa El Nivel Bien Loco Aquí Había Un Cofre Creo Huevo Muchos Cofres Con Ni Madres De Armas Chidas Ni Nada Yo No Sé Por Que Un Juego Te Genera Cosas Así Si Entonces No Ya Ni Te Sirven Ya Uno Está Tan Pinche Cabroncísimo En el Aspecto De Los Juegos Que Ya No Cien Para Nada Este We Yo Lo Subí A La Mesa A Propósito Aquí Apenas Está Generando Todo Que Mameda Coller De Alquimia Mayor Se Quiso Yo Andaba Tratando De Subirme Nunca Pude O Se Vale Pitósforo Vale Pitoshu Ya Con pinche Armadurote De dragón Que traigo Nada Me hacen reír Wey Allá atrás Había un cofre También Oh Pinche luz No hagas eso Me caga Es que No recuerdo Donde Estaba Lo Del Léxico Run Con La Neta Onda No Recuerdo Orale Que Bonito Wey Aquí Habían Arañitas Mala Onda No Hay Típico Y Ya Por Aquí Era Donde Estaba El Wey Ese Que Tenía Que Matar Uy Wey Que Buena Onda Que Cae Ahí Me hubiera Gostado Ver Los Pinches Enanitos De Aquí Wey No Haber Estado Bien Bien Warrior Yo Creo Porque Pues Aparte Eran De Armadura Pesada Ellos Eh Wey Casi La Cago Casi La Cago Ya Quiero Aquí Adentro Era Donde Estaba Ese Wey Que Tenía Que Matar Bien Ahí Sigue Este Cabrón Muerto Esta Madre Servía O No 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 Servía Pero Imagínense Pinches Lanzotas Wey Es que No Hay Palanca Hay Unas Que Si Sirven Que Traen Palanca Y Si Lanzan Esas Madres Un Chingo De Esas Pendejadas Donde Salen Los Robots De Sea Uno De Sea Uno Este No Más Voy a Estar Bien OP Carnal OP No Sé Porque Ahorita Me Imaginé Como Minecraft Que Me Dije Ay Por Que No Me Subí Por El Agua Wey Por A ver Desde Ahí La Vista Está Bien Chula Pendejo Estás Wey Que Está Apuntando Hacia La Puerta Y A ver Este También Wey Bueno Más O Menos No Pero Desde Ahí Si Más O Menos Muy Buenito Todo Su Desmadre No Pues Ya Se Acabó El Time Pero Aguanten Banda Aquí También Salía Una Arañita Lo Estaban Bien Ciegas Me Acuerdo Era Aquí No Era Ahí Atrás Justamente Donde Maté Ese Cabrón Estaba Un Poquito Pesado Le Aventó Unas Flechas Con Veneno Aquí Está Mírenlo X Puterías Trae O sea No No Trae Algo Chido Que Digamos Aguanten La Bandura Ya Vamos A Terminar Esto Que Está Aquí Saben Que Es Una Puerta Secreta Creo Pero No Sé Cómo Se Abre Tan Tan Aquí Vamos A Salir Mucho Pedo Pero Igualmente Ibamos A salir Al lado De la Puerta Donde Nos Metimos Para Acabarla De Cagar Que Es Ahí Güey O sea Qué Pedo No Un Cofe Creo Que Había Por Aquí No Pues No 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 Ni Pito Aquí Carna No Ni Pito Total Banda Que Nada Más Fuimos A Dar El Roll Away Ay Pues Bueno Espero Que Les Hay Gustado Banda Hasta Aquí Voy a Dejar Este Episodio Espero Que Les A Gradado Verme Skyrim Espero Que Próximamente Tengamos Misiones Más Más Chidas Nos Vemos En La Próxima Bandeuris Bye Bye Secrets If You Really Look At Yourself You Will Be Speechless What Happened To Being Doctors And Teachers What Happened To Being Your Brother's Keeper Nowadays Kids More Worried Gracias por ver el video.